Y Tulipán como siempre va a estar atenido a lo que se dictamine el Ejecutivo en la Liga o lo que resuelva la Asamblea del Club, de momento Tulipán está esperando rival como siempre digo para la final, primero que nada porque ya Tulipán de hecho tiene, como que se dice, se ganó la apertura y estamos esperando rival para jugar la final del campeonato, pero así mismo tenemos chance de poder lograr ganar todo, si los resultados se dan, que son creo que tres partidos que serían que habría que jugar, en este caso que volver para atrás una fecha y bueno, y esperando, ni siquiera estamos entrenando, están entrenando los juveniles sus 15 y sus 18, la primera todavía no porque estamos esperando a ver que si se va a jugar, no se va a jugar, eso se resolverá entre los clubes o será el Ejecutivo. Hay algunos clubes que están entrenando. Sí, sí, yo he visto, pero claro, tenemos la Copa de Campeones también que supuestamente se va a jugar, pero todo va a tener a que se vaya a jugar con público, no estoy hablando de la finalización del campeonato sino del próximo campeonato acá, yo creo que los clubes hicimos un sacrificio tremendo la temporada pasada para jugar sin público, fue muy costoso, una sangría muy grande, hubo en los bolsillos de todo lo que ha llegado y la responsabilidad que ha sumido el club para poder jugar el campeonato y creo que es muy difícil que se pueda jugar si no es con público. En este sentido, para esta culminación, ¿qué es lo que esperan ustedes de que se los convoque a una reunión del Consejo de Liga? Claro, estamos esperando un llamado del Ejecutivo o por parte del presidente de la Asamblea de Clubes que convoque a los demás clubes, por lo menos los involucrados y a ver qué se va a hacer, porque todo también, yo pienso que van a tener que citar a todos los clubes porque va todo de la mano, la continuidad de este campeonato, si es que se va a terminar o no y arrancar un nuevo campeonato, que ya estamos ahí, al filo. En este sentido, justamente, Tulipán no tiene diferencia en cómo se juega o no porque todos los jugadores son del club. Sí, 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 Tulipán no tiene problema ninguno y hoy justamente estamos hablando de eso con un compañero del club, de que Tulipán, no sé cómo, pero se ha dado un recambio tremendo también de jugadores porque uno dice dónde está el recambio y dónde está el recambio porque uno cuenta 11 jugadores en dos años que se han ido del club, han participado en la institución y sin embargo el club sigue haciendo una buena participación y problema no tenía ninguno de cuando empiece a jugar el campeonato, sí, vamos a pretender que nos den un tiempo para ponernos realmente en forma y condiciones. ¿Cuándo estás pidiendo un mes, que se convoque un mes antes, por ejemplo? Y como mínimo un mes, como mínimo, ¿no? Yo no he hablado con el cuerpo técnico, pero pienso que va a llevar un mes, un mes y pico prepararse. ¿Cuándo estás pidiendo un mes, que se convoque un mes,